Revelan la causa de la partida al cielo del periodista Ricardo Rocha. Descanse en paz. El periodista mexicano Ricardo Rocha falleció a la tarde del 4 de junio a los 76 años. Fue su hijo, Jorge Armando, el encargado de dar a conocer la lamentable noticia. Papá, abre tus alas, fuiste bueno, un hombre muy digno con los mejores valores, abriste brecha cuando el sistema lo tenía controlado, dejas gran escuela periodística, ayudaste a todo aquel que se te acercó, te vamos a alcanzar, te amo, que Dios te bendiga siempre, con él estás. Escribió Jorge Armando en redes sociales. Ayer tuve una larga discusión con mi padre, una discusión cariñosa porque nos andábamos poniendo de acuerdo para hacer un viaje familiar a Acapulco, que si nos íbamos a ir en una banca, que si la íbamos a rentar, que si esta casa, que cuáles eran las fechas de vacaciones de sus nietos, quiero quedarme con eso. Yo justo le dije, pa, es que me desespera y no me arrepiento ni siquiera de haberle dicho eso porque era una forma cariñosa de decirle a alguien que quería controlarlo todo y que además estábamos planeando algo que era muy bello, que era un viaje totalmente familiar y eso fue apenas hace unas horas, comentó entristecido. ¿De qué murió el periodista Ricardo Rocha? Juan Francisco, el hijo, quien también es periodista, habló sobre la salud de su padre, explicó que su estado de salud había sido un poco delicado en los últimos días a causa de un malestar renal que le causó anemia, sin embargo los médicos le habían dado un buen pronóstico. Hace apenas unos días se habían mostrado unas imágenes de Ricardo Rocha con oxígeno, ya que se encontraba mal de salud. Su amigo, el columnista Carlos Alarraski, habló de la causa del desastre de Ricardo Rocha, señalando que se trató de un mal hepático y que sus hijos fueron los primeros en tener noticias de su fallecimiento al encontrarlo dormido y sin signos vitales. Todavía no lo puedo creer, sus doctores le dijeron que tenemos un futuro por delante, a pesar de que tenía estos problemas relacionados con el riñón, con la falta de apetito que le generó esta anemia, pero al final lo dieron de alta diciéndonos que podíamos estar tranquilos, que Todd iba a tener un periodo en donde podría bajar un poco de peso con lo que había sucedido, pero que se iba a recuperar rápidamente, comentó el hijo, en paz descanse, el periodista Ricardo Rocha.